Porque ayer Karol G se vino desde Santiago y de repente dijo, se acabó esta cuestión, me voy manejando absolutamente yo sola, quiero tener contacto con las fans. Agarró el auto y el equipo de seguridad junto a Canabineros venía desde Santiago, pero tuvimos el primer atado soporoto, ¿cómo se llama? Saperoco. Primero atado, hubo, ella se detiene en un semáforo. ¿Ya? Y sabés que la gente la reconoció y le dio un soboncio. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿La reconoció y la rodearon? La reconocieron, estaba manejando y estaba lleno de gente alrededor y empezó a pedir asistencia. Y ayer, claro, porque el auto no podía avanzar, se empezó a complicar y además otra cosa, no conocía las direcciones de Viña y los autos adelante. ¿Y había un taco atroz? Taco y la gente en el taco la reconoció y eso no estaba pronosticado que en la ruta que venía tuvieran ese taco, porque lógicamente ayer, más encima en los alrededores del Sheraton donde ella está, no vamos a decir el piso, que nos preguntan en qué piso está eso, no se lo vamos a decir. Yo sé. Sí, yo sé que es re pesada. Y al llegar, antes de llegar a la Quinta Vergara hicieron un cambio, ella no llegó manejando, venía el equipo de seguridad para poder llegar de manera tranquila, pero había otro problema, que en la entrada, todos los alrededores del hotel estaba gente, incluso durante la noche, pero también lograron pasar hasta el menos uno. Por eso ella llega hasta el menos dos, donde están todos los equipos de seguridad y a donde puede llegar, por ejemplo, Marc Anthony o alguna vez llegó Ricky Martin, hasta el menos dos, para que ella pudiera estar tranquila, porque además llegó súper cansada, pidió que le pusieran un doble blackout, que es esto para que no se vea la luz y poder dormir. Pero pasó otra cosa, que además del soporcio, y ella ya venía de... Además, otra cosa, pobrecita. Además del soporcio, y ella, a mí me contó una gente que estaba ahí en el hotel que era muy encantadora, es muy simpática, buena onda, es tranquila, etc. ¿Sabes qué? A mí nunca me había pasado esto. Me había tocado ver alguna vez que llegaron un grupo de fanáticas de los Jonas Brothers y se quedaron alrededor del hotel. Pero ayer cerca a las nueve de la noche, ocho y media, ¿pueden ustedes creer que un grupo de fanáticas se arrendó un bote? ¡No! ¡Se arrendaron un bote! Esa es la chispesa del chileno, de las chilenas se basaron. Y si le vamos con la Ana María, que nos cuente lo del bote ayer que llegaron las fanáticas. ¡Anita! ¡Zaperoto, Anita! Estas cabras se basaron, yo las hablado de pie. Justo me llegó un WhatsApp y no puedo escucharlo de un informante que tengo, pero ya lo voy a escuchar, mientras lo escucho, porque me interrumpieron mi información privilegiada. Les puedo decir, reiterar, zaperoco es una palabra colombiana, para que Karol G, que nos está viendo en este minuto desde la comodidad de su habitación, me entienda. Entonces, como es una palabra colombiana, significa como despelote, como desorden, como el momento justamente que ocasionó ella cuando llegó entre los fanáticos. Mira, aquí está, pero la gente todavía aquí, súper, súper... También, mira, hay gente del norte, de Venezuela, de otros países. Ayer escuché una colombiana también. Pero bueno, mira, lo que me decían recién es que, claro, la conferencia es en un ratito más, a la una, y luego como dos horas más, es la prueba de sonido, importantísimo. Y la otra imagen que se robó, todas las miradas de las cámaras de los que estábamos en el hotel, era un bote de personas que le hacían todas las señas posibles, señales de humo, literalmente, para poder llamar la atención de Karol G. Están viendo las imágenes y efectivamente lograron que Karol G se fijara en ese bote que decía un mensaje justamente para ella. ¿Por qué? Porque Karol G sale de su habitación y a través del balcón graba este bote y lo sube en su cuenta de Instagram que tiene nada más y nada menos que más de 50 millones de seguidores y quedaron registradas estas mujeres audaces, hábiles, que lograron tener la atención de Karol G. ¿Qué tal? No, no las vas a sacar más de ahí. Estás feliz. No, tremendo. Imagínate la cuestión de esto de arrendar un bote. Yo los vi. ¿Pero los viste y cantan, les gritan? No, yo los vi en la noche, tuvimos ensayo en la quinta del jurado y qué sé yo. Y cómo se llama, efectivamente vi un bote que tenía unos juegos de luces y hacían cambios de luces. Y una bandera chilena. Ya estaba oscuro. Yo alcanzaba a ver una luz cerrada y de repente veo que el bote ya gira. Le vi, digamos, el costado de Vavor. ¡Ah! A esa hora yo te creo. Enfilando proa hacia el sur. Hacia el norte, perdón. ¿Y cómo se llama? Efectivamente le estaban haciendo como luces a los... Mira, que apretacabra de... ¿Nunca cachaste que era para Karol G? No, nada. Yo estaba ahí afuera con polera y con churrines. Y así, ¿quién será? Por si acá. Pero mira, no me digan que no hubo una medida jugada. Ayer, cuando llega el bote, uno dice, bueno, ¿qué será? Y ellas empezaron a gritar, estaban tarareando las canciones. Pero encantadora Karol G que haya salido a su balcón. Bueno, se nota dónde están grabando ahora. Ya saben en qué pieza está todo. Absolutamente. Y que desde su propio Instagram la haya reconocido esta señal de amor. Yo encuentro que es súper bonito. Y además habló mientras estaba grabando el video. Dijo esto, mira. Se vinieron en un bote. Ay, no, yo amo a la gente. De verdad, que esto es tan increíble. Si escuchas como pitan. Por favor, miren, como estamos de lejos. Y me tocan la bocina. Qué amorosa. Sí. Oye, súper amorosa de... No, pero imagínate, además que ella debe... Tomárselo con humor y decir... Sí, aplausos para Karol G. Total. No solo eso. Pero imagínate, además que las fans vean esto en las redes sociales de su ídola. O sea, es lo máximo. Es lo máximo. Además que también mucha gente renta la habitación. Invierte en estar en el hotel de su artista. Esperando poderlo encontrar en el desayuno o en el ascensor. Porque ayer cuando estábamos en el programa. Yo vi mucha gente que decía, ¿por qué no sube? O sea, ¿qué hace? ¿Qué haciendo como el taco? A ver, moviéndose rápido. No es que estamos esperando a quién. A verla. Sí, por favor. Solo en todo el lobby se pasean, van al ascensor, miran a cada rato, se van para el otro lado. Oye, eso también es pasión. Eso también se agradece. Sí. Es un lujo. Sí, es otra estrategia para estar cerca de tu ídolos. Pero, Anita, ¿tú sabes algo más de lo que pasó ayer? Y sobre todo... Ahora salió el hotel. A lo mejor en la noche salió después de lo que le pasó en el estacionamiento de haber sido tan difícil. Porque si le pasó un soponcio ahí en un semáforo, está difícil salir. ¿Con todo el zaperoco? Sí. Me llegó un whatsapp. ¿El zaperoco? ¿Anita? Me llegó un whatsapp. ¿Les gustó la palabra zaperoco? Ojalá, vamos a empezar a usar más seguido para que Karol G nos entienda. Oye, alerta de whatsapp. Me llegó un whatsapp de mi informante. Y esta es una información que yo entiendo que no ha salido, pero ustedes saben que ella llegó antes de lo previsto a Chile. Llegó el jueves. Y resulta que me acabo de enterar que ensayó jueves y viernes en TVN. Ahí, al ladito de nuestro canal. ¿Qué tal? ¡No! Uy, nosotros estábamos allá. ¿A qué hora fue? Nadie supo. ¡Cerca! Estuvimos al lado y ensayó en TVN. ¿Qué les puedo decir? Lo otro que me enteré recién es que efectivamente ayer tenía previsto ir a cenar en un restaurante en Valparaíso. Cerquita de acá. Pero finalmente no salió y ha sido todo, pero un hermetismo total, total, total. Ella no va a dar conferencias sino la conferencia de prensa oficial que tenemos acá en el hotel. Hoy día más ratito como a la una, pero no va a dar más conferencias. Ha sido todo muy hermético y también todos queremos saber por qué se vino antes de lo previsto. ¿Cuál es tu teoría, Nacho Gutiérrez? No, mi teoría es que hay una generación que no mide un poco el impacto del Festival de Viña en Latinoamérica. Hay personas que, si les va bien el Festival de Viña, primero es un tremendo premio y segundo es una proyección de tu carrera. O sea, imagínense la cantidad de veces que han venido. Sí, es la consolidación. O sea, Cheyenne, Daddy Yankee y otros más. Pero en el caso de ella me parece súper bien, igual que lo que está haciendo Paloma Mami, que vienen hace meses preparándose solo para el espectáculo de la Quinta Vergara y para estar acá por el tema de la temperatura. Hay varias cosas que tienen que ver también con su equipo de baile que ya llegaron ayer. Están todos los de equipo de baile de Karol G en el hotel donde estamos nosotros. Ah, sí. Y ayer estaban en la piscina. Ah, sí. Sí, estaban tomando sol con la Fran García Huidobro de Peto. Y pasándolo bien nomás. Y matándose. Y tomando bebida no estaban. Eso doy fe. Pero espérenme. Y en el caso de ella, en el caso de ella ayer, me parece súper serio y profesional. Ahora, su equipo sí tengo entendido que fueron al restaurante que está aquí arriba del cerro, que es el Portofino, pero al parecer al final ella dijo, sé que me voy a quedar acá porque puede pasar lo mismo el soponcho, el zaperosco, lo que pasó ayer en la tarde. Oye, vamos a revisar el momento exacto de su llegada. Ya. Porque ahí estuvo Gabriel Alegría, en este momento tenso. Miren, veamos con detención. Llega en su auto, llega manejando, llega ahí en varios vehículos hasta el subterráneo, hasta el menos 12 del ceratón Miramar. Miren, veamos con detención. Ahí está, ahí está, Karol G, Karol G llegando hasta el Sheraton Miramar, un caos total en la entrada de Karol G hasta el Sheraton Miramar, estaba acá abajo, estaba en el menos dos, no fue nada de fácil llegar y mira, hasta dando lo último, Carlito acá estamos, hasta el último minuto, logramos la imagen de Karol G, Ana María se me cruza acá, mira estamos todos, esta locura total, locura total, mira aquí están los, esta es la culpa, Viña, Tu Día, están todos acá, mira y mira como sigue tratando de ingresar gente, se quedó un niño adentro, el caos es total aquí en el Sheraton Miramar. Ah no, una locura total, esto es parte del Festival de Viña y finalmente esto es la que uno también disfruta, ella está disfrutando, pero sabes que me asalta una duda, yo sé que hay una tremenda preparación para llegar al escenario del Festival de Viña, pero ella, su equipo, ¿habrán dimensionado la locura que iba a generar? Porque por algo ella, me voy manejando sola total aquí en Chile, ¿quién me va a cachar de estar lejos? No, a ver, la locura de ella es en distintos lugares en Latinoamérica donde va, de hecho, hoy día yo conozco a mucha gente que viene especialmente a ver ella con centillo, pancarta, peto, pata, toda la cuestión, pero genera, es como un movimiento que se genera en toda Latinoamérica, de hecho ya fueron por países, se determinan las bichotas que hay. Pero tan locuras así como la que hemos visto. Pero si yo a las 7 y cuarto salí del hotel, yo estoy en el mismo hotel porque están locurados ahí, y ¿cómo se llama? A las 7 y cuarto ya había gente afuera. Pero claro, y ayer es la noche en el lobby, y estaba caro, y como decía colombiano, había muchas mamás con los niños, que ya vamos a tener que hacer como una guía para las mamás, yo creo, porque mamás con los niños, tarareando las canciones, acompañándolo, pero solamente esperando a ver si bajaba, si se tomaba algo, y la verdad que es poco, mira, es raro, pero en algunos minutos, algunos artistas han bajado, han abrazado a la gente, yo me acuerdo una vez, una señora que estaba en el ascensor, y se subió en el ascensor con Marc Anthony, le dijo, suba nomás, y la señora ya estaba, ya, o sea, Ahí le danza a la un série, ahí en el tercero, con los jabogos, a mí me haría bochón, yo ya empiezo así como con los tiritones. No, allá, la presión se baja, uno quedó al tiritón, no. Ay, no, tiene capacidad llena. ¡No! ¡Ah, me muero, yo voto eso! Y el tiritón con el teléfono. Pero eso puede pasar, tú estás ahí en el chelotón muchas veces también, la gente pasa, qué sé yo. Este año no. Pero estás aquí. Soy de visita. Viste muy bien, porque igual quería zapear, en honor a la verdad, porque señora, vamos a pelar. Entonces, yo mientras que estaba en el otro programa, yo dije, ¿sabes qué? Tengo como unos 40 minutos más y hablé con alguien de ahí y le dije, ¿sabes qué? Porque hay que entrar con una tarjeta, quiero el zapeo de los seis pisos. Porque yo dije, a lo mejor me traigo un sobrado de pan que dejo esta para tenerlo, para marcarlo. Y yo dije, oye, sí, todo eso sirve. Y yo empecé a mirar y yo daba vueltas y le dije, ¿será que hago la tocada de puerta? Porque estoy perdido, señora. No es la primera vez que lo asiste. No, oye. Sí, toqué puertas. Porque en el fondo te dicen, mira, es que la cosa presidencial, como le ponen tanta cosa, es en el piso cinco o seis. Y yo dije, si toco la puerta y digo que estoy perdido, no importa. Bueno, ¿y tú eres colombiano? Sí, bueno, esa es la excusa. Ay, mija, mil perdones, no soy de acá. Soy el asesor de la bichona. No, además, imagínate que te toca la puerta colombiano con esa pinta. Yo le creo. Iba perfumadito. Señora, la verdad, no sé, no entiendo estas cosas. Las flechas dicen unas cosas, pero uno agarra para otro lado, señora, perdone. Tendrá un tintico que me convive. ¿Y usted que sí, sí, caribe? El fenómeno de ella, en Colombia, en todo es un fenómeno mundial. Pero además, muchas niñas se tiñen el pelo, muchas con lo que ella hace hoy, al otro día ya es moda. Entonces, eso también es importante porque ella mueve la industria, pero muchas niñas van a ir con la chasquilla, se cortan el pelo, utilizan el yoke, se aplican todo lo que ella les diga. Si ella dice, yo mañana como cereales con yogur, la dieta cambió. Aquí todo el mundo empezó a comer cereales con yogur. Increíble. Sí, es aportente. Y además, las canciones también son pegajosas para todas las edades. No, tú también. Iba a ir ahí con ella. A ver. O sea, no. Porque es un gran de moda del soponcio. El soponcio. Porque ella, ¿esto fue cuando llegó a Viña que le dio el episodio? Claro, porque, bueno, a ver, a mí me parece súper bueno que ella, yo no sabía lo de TVN, que habían estado ensayando en TVN, pero me parece bueno que ella quiera hacer un poquito de vida normal dentro de lo que se puede con un auto con vidrio un poquito más tinteado. Pero cuando te reconocen y está ahí en un taco, evidentemente que te puede dar una cuestión, porque no sabéis para dónde manejar, no sabéis para dónde está el hotel, te podéis perder. Y de verdad que cuando hay una fanaticada tan importante, mira, lo que estamos viendo con Karol G es puro amor. Puro amor. Estamos hablando de niñitas llorando, desesperadas. Entonces, en el minuto de tanto amor, evidentemente podijo tratar de subirte al auto o parar el auto y se puede producir un incidente. Y eso es lo que hay que evitar. Pero además, qué buena idea haber llegado a Chile dos días antes, porque nosotros allá, ella viene de Medellín o vendrá de Miami, que es 24, 26 grados de temperatura. Además, el aterrizar a Chile, uno como colombiano, lo primero, la garganta se toma, los aprietes, así. Y ya lo otro, el smog, porque hay mucha contaminación en Santiago. Y yo recuerdo que Isabel Pantoja llegó antes. Oye, pero no andes pelando en el país. Si está ya santiaguino. Bueno, pero estamos hablando como internacional todo. Claro, claro, lógico. Pero Isabel Pantoja también llegó ensayando antes para la calidad bocal. Sí, obvio. Acá el aire es más seco. Sí. Oye, cuando nosotros dijimos que había el arma de papita, este venó a alguien, pero ya se sumó. No, Mauricio Buentenado, es momento de anunciar alguna papita. Lo que la gente está esperando. Oye, de verdad, está todo pasando ya en la quinta, porque ya el festival de Viña, tío, tiene estos momentos que por Dios que nos gustan. Y qué bueno que los artistas tengan esa cercanía, porque eso muestra lo importante, como decía el Nacho, lo que es el festival para ellos. Porque Viña no es cualquier cosa y estará en la Ciudad Jardín días antes o, en este caso, como Karol G, que llegó ayer con todo un operativo que estábamos todavía adentro. Me encanta. Porque esto surgió a última hora. De hecho, la Anita estaba allá en el Cheraton y me dice, dicen que Karol G llegó hoy día antes de lo presupuestado. Y ahí armamos todo el operativo para poder tener el momento que ustedes disfrutaron hace un minuto antes. Pero, ¿cuál es la papita? Porque Colombia no empieza con la presión. Sí, no. Mira lo que hace. La gente en la casa está con taquín. Agárate, papita, por favor. ¿Cuál es el atado? El atado, el atado. Lo posiciono todo. Oye, mira. O sea, perroco. Ya, mira. Dicen, dicen, y nosotros hemos estado reporteando de tempranito. No. Porque lo supimos hace días antes, de hecho se filtró un poco a la prensa, que Karol G tendría una tremenda sorpresa hoy en la quinta. ¡No! Y esa sorpresa tiene que ver con una artista chilena. ¡No! Eso. Es parte de lo que se empieza ya a rumorear. Nosotros el día miércoles, jueves, empezamos a hablar con la artista involucrada, directamente, para preguntarle si efectivamente ella estaba confirmada para subirse a la quinta hoy junto a Karol G. ¿De qué estás hablando, Pablo Guentenao? ¿Quién podría ser esa mujer, creen ustedes, que podría subir al escenario con Karol G hoy en la quinta Vergara? No, pero es que ha trascendido tanto. Y hacer una especie de colaboración. Claro, tiene que ser más o menos generacionalmente... Partimos. Generacionalmente... No, 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 todavía. A descartar, a descartar. Sí. Joven, tiene que ser joven, generacionalmente cerca. Sí, uno que tiene que ser. Esa es la apuesta de repe, a ver. Cantante tipo urbano. Urbano. Sí, una artista ya es mujer. No, mujer. Es mujer. Sí. Sí. Me doy. No, no, no. Yo tengo... Yo tengo algo, pero tú no me podís decir que es ella. No me podís decir que lo que a mí me contaron se puede estar confirmando para hoy día en la noche en la quinta Vergara. Oye, ¿y eso sabes lo difícil que también es hacer esa colaboración? Porque esta artista estaría haciendo giras fuera de Chile. No, no. Entonces hay todo un operativo también para que ella pueda llegar rápidamente, ensayar con ella, quizás, porque en este minuto quien está ensayando en la quinta, me dicen, es Paloma Mami. ¿Ahora? Ahora, en este minuto. Pero probablemente durante el día, quizás después de la conferencia fijada a la una de la tarde, Carol G tiene que ir a la quinta y esa artista chilena tenga que llegar rápidamente a la ciudad de Jardín para ensayar con ella en el escenario. Porque no va a ser nada improvisado. Pero espérate, esta artista está fuera de Chile, vendría solamente a presentarse a la quinta Vergara un minuto y luego vuelve a la gira, ¿no? Claro. No, pero es ella, estamos hablando de ella misma. Es que yo podría haber pensado que era Paloma Mami, ya que está ahí en el... No, juntas. Podría ser una gran colaboración. Es que Paloma Mami tiene su propio chocco. Sí, pero a veces hay, ¿te acuerdas cuando lo hizo Miguel Gossé con... Javier Amena. Alejandro Sanz. Es que Alejandro Sanz, de 24, exacto. Subía como jurado, le falló el audio, después Miguel Gossé lo invitó a propósito de... Exacto. Si han hecho colaboración entre los artistas de la parrilla, entre ellos ahí un poco se cruzan, pero... Mira, una pista importante para saber quién es este artista es que es una mujer, ya lo dijimos, que tiene una relación con Viña desde todos los ángulos posibles. Fue reina de Viña, ha sido animadora de Viña. ¿Animadora de Viña? Ha estado en la parrilla del festival. No, animadora de Viña, cantante. Ya lo repen. Blanco es, la gallina lo pone y frito se come. O sea... O sea... ¡Animadora de Viña! ¡Uy, con Cacomis! ¡Ah! Estás en condiciones de confirmar... ¡Uy, con Cacomis! Sí, o sea... Nosotros estamos haciendo todo lo posible para que la confirmación nos llegue ya. Pero está difícil porque si viene viajando este artista, no nos va a contestar el WhatsApp. Estaba afuera de Chile, ¿verdad? Claro, güey. Y entonces, la persona, la artista chilena que estaría hoy con Karol G y la pista estaría en el Instagram de Karol G, ¿sería? Veamos lo que publicó Karol G hace algún tiempo en su Instagram para ver quién sería este artista. Mire. El hombre que yo amo tiene algo de mí. La sonrisa ya tiene la vida. Tiene la palabra de mi hombre. Y es mi loco amante. Sabiendo de qué. ¡Ah! ¡No está peroco! ¿Por qué? Mire, hace no se le pararon los pelos. No, aquí el público está peroco. Me gusta ese cruce generacional. Me gusta. Es maravilloso porque sería un regreso de Miriam Hernández a la Quinta Vergara que por Dios que la echamos de menos. Pero confirmémoslo, Miriam Hernández estaría en la Quinta hoy día, caramba. Lo máximo. No, maravilloso. Pero podemos. ¿Cómo no, yo puedo? Me encanta. Sería un número y una sorpresa increíble que subiera porque ustedes dijeron que sería un cruce generacional tremendo. Karol G publicó hasta seis meses este video donde se ve cantando un ícono en la carrera de Miriam Hernández que es esta canción. Entonces, verla sobre el escenario haciendo quizá una colaboración en esta canción, quizás en una versión más urbana, puede ser, aunque eso le perdería la gracia a la canción porque es una balada. Yo tengo una pregunta. Yo tengo dos preguntas. Pero dale tú. Entonces, para, 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 para. Tres, por favor. Tres preguntas. Entonces, la pregunta dice así. ¿Esto es una especulación dado lo que se ha publicado ahí en la cuenta de Instagram de Karol G? ¿O hay algo más de antecedente? ¿Hay alguna señal que haya venido, por ejemplo, por parte de la propia Miriam Hernández? Lo que pasa es que nosotros en la semana nos enteramos que había este contacto porque nosotros queríamos tener a Miriam con nosotros. Sí. Una artista que tiene una relación con Viña súper estrecha. Tú la habías entrevistado muchas veces también, ¿no? Entonces, nosotros le hablamos directamente al artista y le preguntamos si podíamos invitarla al programa. Bueno, ella nos dijo que tenía varias sorpresas que relacionadas con el festival, pero no podía darnos ninguna confirmación en ese momento. Exacto. Entonces, ahí nosotros empezamos. Claro, ahí nos llegó un dato de la cantante Karol G, alguien cercano a ella, que nos dijo que ella sería un honor estar en la Quinta Vergara, dejar ese momento, digamos, en la memoria, no tan solo del público chinón, sino también de Karol G. Recordemos que para Latinoamérica esto es como un Super Bowl, digamos. O sea, la Quinta Vergara, el show de la Quinta Vergara es recordado por las artistas eternamente. Shakira sigue recordando Viña 97, imagínense. Y no ha podido volver, o no ha querido, quién sabe. Pero para las artistas subir arriba de la Quinta Vergara es muy, muy importante. Pablo, una pregunta. ¿Ellas se conocieron en el Latin Grammy? Exactamente. Hubo un acercamiento ahí. Entonces, porque recordemos que Miriam recibió un Grammy honorífico a su carrera recientemente. Entonces, ahí hubo un cruce, digamos, de sus equipos que probablemente, a lo mejor no sabían. A lo mejor no sabían que podían juntar. Sí, claro. Huele a peligro, pero hay más alarma. Tenemos que tener otra música. Ay, mira, alarma de papita con Huentenao. Ahora, yo estoy aquí, pero aprovechemos, sé que no vamos a hablar anteriormente con ella, pero Tita Gurita está con nosotros. ¡Mira, no! ¡Mira, no! ¡Mira, no lo decimos! ¡Pero hay que acompañarles! Sí, linda. Y estamos atentos a Huentenao, pero Huentenao. ¿Soy fan de Karol Gillo? Fan. Voy a estar hoy día ahí en segunda fila. ¿En serio? ¿Se han creído algún cartel o algo? Lo estoy escribiendo. Eso, muy bien. Sí, sí, sí. Huentenao, alarma de papita. Alarma de papita de Huentenao. Vamos a ver, vamos a ver qué otra cosa podemos contar de Karol G durante esta jornada. Bueno, sube a la Quinta Vergara. Sí. Con un equipo grande de bailarines. Pero lo más importante es cuál es el look que la bichota va a tener sobre la Quinta Vergara. Y como toda mujer debe saber, es importante llevar un backup de vestuario para todos lados. Porque qué pasa si el vestido se rompe, no funciona, no está de acuerdo a la luminaria del espectáculo. Ese día no te queda nomás. ¿Y cuántos cambios de look podría tener ella sobre el escenario? Bueno, ella estuvo en Coachella hace un tiempo. Ese es un espectáculo mundial en Estados Unidos que es extraordinario. Increíble estar en Coachella. Yo la fui a ver. ¿En serio? Sí, a Coachella. He ido muchos años. Te vamos a preguntar. Te va a ver a la Rosalía. Claro, entonces, para ella es importante que el vestuario esté acorde a cualquier tipo de emergencia. Y es por eso que nuestro Gabriel Alegría nos dio un datazo ayer. ¿Qué? Nos dijo porque uno cuando está reporteando el Sheraton ve de todo. Todo. Llega, auto que llega, uno lo zapea. Entonces uno empieza a ver y Gabriel nos dijo, miren chiquillos, esto es lo que pude reportear ayer y nos mandó esta imagen. A ver, a ver. Si querían papitas, aquí las tenemos. El equipaje completo de Karol G. ¿Este es Karol G o no? Usted sí que sabe. ¿Este es de Karol G? De Karol G. ¿Todas las maletas de ella? Todas las maletas de ella. Oye, ¿y fue muy difícil traer todo esto? No, no, no. ¿Muy pesada? ¿Hay mucho equipaje acá? Yo traje esto. Ah, ¿y hay más? ¿Puede haber más? Puede haber más. No te puedo creer. ¿Y dónde viene ese equipaje? En otra van parecida la buena. Oye, van a seguir llegando equipajes para la primera artista que se va a presentar en Viña, a 2023. Aquí en el Cheraton Miramar ya llegó el equipaje de Karol G. Ah, no. Ahí está. Ahí vemos cómo la bichota tenía 23 maletas. ¡Debastante! Son 23 maletas las que esta artista colombiana trajo a la quinta región. No sabemos con cuántas más llegó a Santiago, porque allá está alojada también, recordemos. Así que no sabemos cómo va a ser su espectáculo en términos de vestuario, pero ahí colombiano va a estar adentro a esos cambios de vestuario. Y yo le voy a aportar a usted, señora, todo. Si el cierre está roto, si el cierre está roto, si el cierre está roto, si el cierre está roto. Ah, bichota, atento a tu copio, compatriota. Por supuesto, estar ahí gritando. Creo que al lado de esta hermosa dama vamos a estar ahí. Dale con el látigo. Oye, colombiano, mientras tú le das con el látigo, hay que empezar a ensayar. Tita, la tita es la que más nos puede aportar en esto, porque tú has visto los shows de Karakí. Porque cuando dice, ya a lo mejor trae ropa, sé que un vestuario no funciona. Mira, ponte tú que se cambia y yo calculo. Tres veces, ya cuatro veces de vestuario en el escenario. Y tendrá que traer ocho, ¿cierto? O a lo mejor doce. Pero ¿cuántas veces se cambia ella? Ella yo la he visto que se cambia harto, pero siempre anda con poquita ropa. No es como alguien que en esas maletas no sé qué trae, porque no anda con tanto abrigo. Siempre anda con cosas como livianitas. No es como Tini, que anda bien arropada, que anda con hartos looks, que anda más tapada. Porque a lo mejor es como la que hace más frío. No sé, estoy especulando. A lo mejor viene con algo más abrigo. O que entre con algún abrigo grande. A mí me encantaría verla como con otro look de pelo, a lo mejor. Como ella siempre se está cambiando de pelo, marcar una nueva tendencia. ¿Te imaginas? Mañana toda la chiquilla ahí en Reñaca del mismo color. Es que es verdad, yo que voy mucho a Costa Rica, la ama. Es que yo soy 100% natural, no me tiño, no me toco, todavía no. No me hago nada. Pero vos sos todavía, dijo. Todavía. Descartable. Estoy intentándome ya. Muy bien. Pero yo soy súper fan de la bichota, porque además que pega mucho en TikTok, ella, como que ella hace algo y están todos haciendo el trend, hay un típico trend que yo hice hace poquito, que ella va, el que dice, yo tengo miedo en la jipeta y va saludando. Dice, yo tengo miedo en la jipeta. Y es cuando uno va como en una actitud así como ganadora de día a lunes, yo me tiro ese video, que es como que ahí va a ir caminando y no te importa nada. Ella entra, tiene esa actitud de bichota. Yo la admiro un montón. O sea, ¿la interactúa con sus fans mucho en TikTok? Mucho, mucho. Hace hartos videos ella. Entonces, ¿a ti no te sorprendió que ella haya subido a su Instagram o a TikTok? ¿Lo del bote? No, porque es súper humana. Lo que yo veo ella es que es súper humana, es súper transparente. Sí. Subo en general a la gente que la quiere, si ella se debe a su público. ¡No, Mauro! ¡No, Mauro! ¡Queremos más! ¡Queremos más! Oye, ¿quieren otra papita que les puedo contar? ¡Alarme! ¡Alarme! ¡No, eso ya está! ¡Mauro, cuente nada! Sí, sí. Oye, ya. Oye, pero es buena la papita de Miriam Hernández. Y empiezan a ver a lo guardado, si más nada bueno. Y luego se la vemos sobre el escenario. ¡Lo sorprendiste! Es un regreso esperado, es una diva chilena, es una romántica baladista. Y por Dios, qué bueno ver este cruce generacional. Para que las artistas de hoy, también todo el power femenino, tiene que estar con Miriam Hernández. Y para que los jóvenes que aman y siguen a Karol G, sepan quién es la gran Miriam Hernández. De una vez por todas. Esa es buena música. Sí. Háblame de romanticismo. Oye, ya, pero miren. Nosotros hemos hablado siempre los artistas. Y también están las exigencias de los artistas sobre la quinta. Sí, como las tuyas acá o las de Parambianos. Pero espérate. ¿Como la de la quinta? Sí, la cámara hiperbárica. No, vamos. Se ducha con leche de cabra. Se ducha con leche de cabra. Con chocolate. Sí, claro. Hay mucha leche. Oye, sí. Pero espérate. ¿Sobre la quinta o en los hoteles? Porque hay distintas exigencias, ¿no? ¿Repetieron las papitas de los hoteles? Claro. Sí, sí, sí. Hay una copita de los hoteles. Pero también lo interesante es saber qué exigen estos artistas cuando suben a la quinta Vergara en el camarín de la quinta Vergara. Ah, ya. Exactamente. Y ahí, ¿qué dato? Nosotros ayer conversábamos con la gente de Bizarro para que nos dijeran cómo están las exigencias de los artistas. Ellos nos dicen que este año están menos exigentes que antes. Ya no, están estas cámaras raras o estos camarines pintados de ciertos colores. Entonces, ahora Karol G pidió lo siguiente y son, vamos a ir a poquito, ¿eh? Vamos a ir a poquito como develando estas papitas de las exigencias de Karol G sobre la quinta Vergara. Primero, ella pidió flores. Ah, pero ¿qué flores? ¿Sabemos? No sabemos qué tipo de flor todavía. Ya. Pero ella pidió flores sobre, bueno, en este caso en el camarín de la quinta que sabemos que está ahí pegadito ante Pamela Ley. Grande floristería aquí en Chile. O sea, ustedes dos van a ver que está en el cabrín de Karol G. Sí, perfecto. Buen piromón, buen piromón. Me gustó lo de las flores. Me gustó. Ya. Otra exigencia de Karol G es lo que tiene que ver con su alimentación. ¿Qué come? Debe tener arepas incluidas. Arepas incluidas. Oye, espérate que esa pregunta de la tita fue como una fanz. ¿Qué come? Sí, ¿qué come? Para comer, para comer. Claro, para comer lo mismo. Bueno, Karol G pidió a la producción del Festival de Iña tener, frutas. Solo frutas en el camarín. Ya. ¿Qué tipo de frutas? Uno esperará una piña, puede ser, un mango, un salpí. Se dice fruta de la estación. Fruta de la estación. Fruta de la estación. Fruta de la estación. Ya, pero colombiano, ¿qué fruta podría pedir una colombiana? Y para nosotros el durazno de ustedes se llama, para nosotros. Cuidado con nuestro durazno. No, es que para nosotros, para ustedes el durazno como el durazno con Cerbero. Sí. Pero para nosotros se llama melocotón. Melocotón. Entonces, eso gusta mucho en Colombia y las peras chilenas son muy apetecidas. Y las uvas, sí, y la pera de agua. ¿Y la sandía? No, allá son mejores. ¿La pera? ¡Qué raro! Lo que pasa es que la papaya, las papayas en Colombia son como de seis o siete kilos. Y son de color naranja. La papaya. Y la sandía, que nosotros le llamamos, ¿sandía no le llamamos? ¿Cómo le llamaban? ¿Cómo se te olvidó papay? ¡Un zaperoco! ¡Watermelon! ¡Watermelon! Pero además, la piña no sé si tanto, pero la pera de agua, las uvas grandotas, esas de exportación. ¡Uy, eso ya he soñado! Pero hay un melón calameño, un melón tuna, de chile en cine, ¿no? Ah, eso puede ser. Es fácil la invitar a mi casa, la tuna. Allá casi no se come, ¿no? Casi no se come. Pero por eso, para probar cosas nuevas. Ah, bueno, puede ser. Para eso se come en Colombia, si tiene que comer... Pero al llegar acá, lo que va a pedir es melocotones. Melocotones. ¿Y la frutilla la comen allá? ¿La qué? ¿La frutilla? Sí. ¿Cómo se llama? Fresa. Fresa. ¿Usted sabe que la frutilla es el gran aporte de la repostería, de Chile a la repostería mundial? ¡Mira! ¡Ah, buen dato! Nace en la tierra nuestra, ¿para qué sepa? ¡Ah, mi tanto! Oye, pero tengo la última exigencia que ella pidió. ¿Cuál? Y aquí viene el misterio, porque esto puede dar para que nosotros especulemos. ¿Qué tipo de aroma pidió? Porque ella dijo que quería aromas. Aromas. Como de esas varitas con aroma, ¿no? Esas varitas con aroma que uno pone, ¿o no? Olor a vainilla, a lo mejor. Ah, yo quiero ir al piso a olorosear. A ver, ¿por dónde sale? Yo quiero saber qué es. Yo te diría que un aroma como fresco tendría que ser suvervena, ponte tú. ¿Subervena? Subervena, ¿o no? Porque a mí el jazmín no va conmigo, pero suvervena, fresquito, limón. Limón a mí también. La lavanda, la lavanda. A lo mejor no le gusta el olor a caleta de aquí y quiere traerse el olor tropical, algo así como un monoi. Algo así bien dulcecito. Ah, puede ser. Pero a lo mejor le gustan los olores locales. La visa viña marina. ¿Qué? Un pescaíro. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Eso es para la caña. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe la hora. Oye, pero si estas tres son las únicas exigencias de Karol G, eso quiere decir que es una mujer sencilla. Sí. Simple. Una mujer entregada a su público. Una mujer que no quiere, digamos, ostentar de tantas cosas. Entonces, eso es parte de las papitas que hasta ahora le contamos. Vamos a estar durante el programa a dar más papitas de otros artistas también que van a estar esta noche sobre la Quintana. Y entonces tienes la misión de buscar más papitas, pero tienes otra misión. Esta es muy importante porque ojalá tengamos la posibilidad de conocer a esas mujeres chispeantes, brillantes, que tuvieron la genial idea de arrendar un bote para saludar a Karol G, quiero, Mauro, que vayas a buscar a las chiquillas. A las chiquillas. Entonces, las fanáticas se acordaron de eso y dijimos, oye, si vamos a pescar un bote, como dicen, y pasar frente y le hacemos señas a Karol G. Lo arrendamos. Así que probablemente ahí estuvo el gran acierto de que estas mujeres podían tener la visión de Karol G y ser registradas por ellas. Estar feliz, imagínate, prestar la rienda, hasta la noche estuvieron. Queremos conocer a ellos, porque les luces, hasta que salgan en estado, no sé, pero está como a las 10, ¿eh? No, imagínate. ¿Por las 10? Sí, está como a las 10. Y bien preparadas, porque hace fríos ahora. Sí, ya sé. O sea, ya hay que lograrlo todo. O sea, el operativo que teníamos nosotros no era nada. Al operativo que tenían ellas estando ahí en el tabaco. Y tenía una bandera chilena con una carita feliz. No, si estaban notables. Quiero saber si lo tienen reservado hasta que ellas se vayan. Sí, pues a lo mejor hoy día también van a estar. El caballero de estar con alta pega, yo creo. Ahora todos van a creer y hay que ir ahí.